Hola que tal dramáticos, ¿Cómo os va la vida? Espero que bien. Hoy os voy a presentar la cuarta entrega de Cubito Dramático. Y como no hay mucho más que explicar, dentro gameplay. Lo primero que os tengo que mostrar es que he hecho unas cuantas cosillas detrás de cámara. He preparado esto, que es para los cultivos, aunque solo tiene dos cosas de agua. Y también he ido a minar un poquitín, a ver si me caigo. Parkour extremo. Sí, me he hecho todo esto. Y también os quiero mostrar que aquí he encontrado cobre. Y no sé si se extrae con el pico de piedra o no. Vale, mientras editaba esto me di cuenta que sí, el cobre se puede extraer con pico de piedra. Y he encontrado aquí también carbón, así que es una minería bastante fiable. Y también lo he conectado con otra mirilla que he hecho por aquí. Bueno, lo que nos vamos a centrar ahora es terminar de coger este carbón. Ok, vale, ya no hay más. Y pues vamos a seguir por aquí con unos pocos bloques y después ya nos vamos a que también he hecho, también he recogido unas cuantas semillas detrás de cámara también. Vale, muy bien. Eh, está lloviendo. Ok. Eh, aquí tengo unas cuantas semillas. Mira aquí. Sí. He conseguido de semillas, bueno, normales. También de calabaza. Aunque no las veo. Estarán en este cofre, porque también me hizo otro cofre. Aquí están todos los minerales. Ah, sí, aquí están. Las semillas de calabaza. Es que también, detrás de cámara, porque hice todo detrás de cámara, por ahí encontré unas calabazas. Y bueno, pues las cogí y las... Bueno, las rompí. Y ya, bueno, pues ya tenemos colectivos. Uy, no sé por qué abrí eso. Bueno, bueno, sí. Es que iba a hacerlo de lazada, pero... Pues no funcionó. A ver, voy a coger esto. Y ya tengo suficiente... piedra para hacerlo. No lo sé por qué estoy susurrando, la verdad. Aquí. Perfecto. Que me ha dado un logro. Eh, no sé si lo habéis visto, pero la kickbox me acaba de dar un logro. Me acaba de dar otro logro. Herramientas de mogollón. Has construido una herramienta de cambio. Vale. Ok. Creo que ahora no me da otro logro, porque... Serían demasiado cosas. Pues yo voy a colocarlas por aquí. Si llega el agua bien, y si no, pues no se cae. Porque no tengo pensado hacerme ahí agua. Algo gracioso es que después me di cuenta de que eso era un lago y no eran dos cositas de agua. Aunque... Aunque... ¿Podría ser? Eh... Sí, porque ahí tengo agua. Pues podría... A ver cuánto hierro tengo. ¿Ya estaba? No me acuerdo. ¿Ya estaba? Tengo... Eh... Tengo que poner esto a hacer. Bueno. Mientras, eh... Lo voy a poner a... O sea, lo voy a... A cocinar. Y... Pues sí, va bien. Pues creo que lo ha cogido, eh. Por todas las razones. Bueno, sí. Por si acaso, me voy a hacer un cubo. Porque total, tengo bastante hierro. No, de hecho, necesito... Sí, necesito tres. ¡Guau! ¡Qué rápido es este horno! Muy bien. Yo no quiero más. Entonces, con esto me hago un cubo. Y... Vamos a hacer un cubo de hierro. Mensaje importante. Tomen agüita. Eh... Porque si no tomáis agüita, pues os vais a deshidratar. Y... Yo no quiero eso. Porque si... Porque si no sería un suscriptor, ¿eh? Ahí, vale. Bueno, vamos a hacer el agua infinita, que es a lo que venimos. Por cierto, si alguien no sabe, eh... Eh... El agua infinita se hace... Con... Eh... Pues cuatro cositas de agua. Vale, no... No he desplantado nada. Ok. Voy a poner otro por aquí. Posa otro de agua. Y el de atrás está por el otro lado. Así que todo bien. Todo bien. Vale, a labrar. Labrar. Producción, ¿es así? Sí, labrar. Vale. No sé si es de día o de noche. Tengo que hacer un techo a mi casa. Bueno, vejo. Bueno, aprovechando que tengo una espada. Listo. Ya tenemos más comida. Eh... Eh... Por cierto, hay una cama aquí. Porque un suscriptor en el anterior cubito dramático me dijo que... Así... Eh... Podría minar más fácil. Así que muchas gracias a este dramático que me lo dijo en los comentarios. ¿Yo qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a minar. A ver, pues me voy a arriesgar. Vale, sí era con cobre. Es que ahora que lo pienso es que yo... Es la única lamenta que tengo. Por cierto, ¿alguien sabe para qué se recubre? O sea, sé que se puede hacer bloques de cobre. Y que se pueden oxidar. Pero eso no es eso. Vale. Listo. Se necesita un... ¡Ustos! Eh... No había visto ese hierro, ¿eh? Menos mal que... Que también detrás de cámaras todo lo hago... ¡Uy! No es más carbón. ¡Pero esta es la zona minera! ¿Qué otra es la zona minera? Gente, de aquí las centros nucleares abastecen de uranio, de carbón... De todas las cosas. ¿Alguien me puede decir por qué hay tantos minerales aquí? Vale, si hay alguien experimentado de Minecraft viendo esto... Por favor, me pueden decir si esto es natural o tengo una... O tengo una semilla privilegiada. Yo creo que hay... Pero que hay un montón de minerales. Tendré que hacer el cofre más grande. Y también le tendré que poner un cártel. Por cierto, mientras estamos extrayendo... Extrayendo minerales y destruyendo el ecosistema de la mina... Eh... ¿Me podéis decir si os gusta esta temática de... De que no lo comente por encima? Que... Que... Lo comente en el gameplay. Y si os gusta así, pues... Seguiré haciendo vídeos así. Y si no, pues no. Hay demasiado minerales aquí. Me tendré que hacer como... De hecho... Eh... Me tendré que hacer una armadura. A ver si puedo, eh. Porque me gustaría bastante tener mi primera armadura. Es que me picaba una piedra. Extray. Bueno, en otros episodios haré esto más bonito... Pero por ahora es un cuarto de piedra. ¡Oh! Me quedó una semilla en el inventario. Uy, pues es de día. No, es de día, pero... Soriadísimo. Parkour. Perfecto. Esto como que no ha funcionado, ¿no? Uy, que susto. Me ha dado la arañita de mi corazón. Araña... ¿Qué tal? Pues yo no voy a romper nada. Solo es un dato a esto. Eh... Antes me daban miedo las arañas, tío. Nunca hice un mundo... Nunca hice un mundo de supervivencia... Porque me daban miedo las arañas. Ya no me da miedo y por eso le acabo de ir. No quiero decir la palabra, ¿vale? No sé por qué me estoy riendo tanto. ¿Por qué estoy en la mesa de crafteo? Eh... Voy a poner... Voy a quitar el hierro. No, no es... Es que... Me voy a hacer otro horno. La piel... ¿Cómo están haciendo los hornos? Se hacen uno con... Sí. Ojalá se pueden hacer hornos dobles. No voy a destruir el cofre. No quiero. Eh... Ok... Voy a colocar dos. Y este, pues... A mí. Uy, lo acabo de soltar. Voy a cogerlo... Y voy a poner aquí... ¿Cuánto hierro tengo? Tengo... No, ¿cuántos comidas tengo? Tengo seis. Pues con... Voy a poner cuatro. Un movie. Listo. Vale, tenía planeado... Avanzar la casa en otro episodio. Pero es que... Mientras... Uy... La aparición de Herobrine. En cámara. Captado en cámara. Por cierto, tengo una hacha. Uy, acabo de... Acabo de hacer... De ver mi personaje. Pero también lo veis aquí. Eh... ¿Dónde está... El cofre? Está aquí. ¿Y qué necesitaba? Un hacha. Así que... ¿Tengo palos? Sí, tengo palos. Vale, he cogido... Demasiada piedra. ¿Dónde hay palos? Yo tenía una hacha. Tenía dos hachas. Vale, pues voy a entrar a este árbol. Porque aquí no pinta nada. Uno. Esto lo hice de cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que aquí tenía, ¿eh? Sí. Sí tenía. Y eso necesito... Uno. Perfecto. Listo. Me acabo de parar a pensar qué estaba haciendo. Por cierto. Por cierto, seguramente os preguntáis qué es esto. Vale, es que voy a hacer una muralla, ¿vale? Pero lo único que voy a hacer ahora es... Completar esta mano, esta pared. ¿Listo? Perfecto. Ah, me faltaba el otro lado. Me faltaba este lado. Para cubrir. No sé por qué he puesto el metal. Por cierto, ¿alguien te juega en Xbox Minecraft? Sí, yo pido muchos requisitos para que me deis opiniones en los comentarios. Pero... Eh... ¿Alguien sabe cómo se corre? O sea, ¿qué botón tengo que presionar para que pueda correr? Porque a veces corro sin querer y no sé ni cómo lo hice. Seis, siete... No necesito de una manera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Cama drop. Bueno, y... Esto es un poquito largo, así que voy a ir dejando el episodio por aquí. Pero antes, pero antes, pero antes. Voy a... Picar un poquito. ¿Más? Sí, más. Tengo que explotar todos los minerales. Pero no voy a... ¿Te imaginas que me encuentro diamante? Eh... Tengo torchas. Hago demasiadas preguntas. Vale. Voy a minar unos pocos bloques más. Hasta que se me rompa el pico porque... No le queda mucho en mi pico. ¡Guau! ¡Qué minería más intensa! Pues voy a hacer... Otro cuantito por aquí al lado para gastar mi pico. Estas son las últimas. No se rompen. No se está rompiendo. ¡Se acaba de romper! Vale. Voy a dejar esta pieza en el cofre. Y dejaré el episodio por aquí. Corre, corre, corre. Eh... Era la línea de cofre. Bueno. Pues lo voy a dejar ahí. Porque ahora no nos interesa quitar la piedra. Vale. Eh... Ya he dejado... Y como siempre acabo los episodios en la cama. Bueno. Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Y... ¡Dentro untro! ¡Chao!